¿Cómo calificar la renuncia del ministro Arturo Saldívar en la Suprema Corte? Si Andrés Manuel López Obrador fuera el opositor de antaño y Arturo Saldívar estuviese actuando hoy como lo vemos, bueno, seguramente López Obrador diría, se trata de un vulgar ambicioso, como presidente de la república si Arturo Saldívar fuera uno de los adversarios del mandatario, bueno, desde la mañanera no habría dudado en denigrarle uno de sus epítetos clásicos, duros, fuertes y calificarlo incluso de traidor. Pero no es el caso, no es el caso. Arturo Saldívar, bien lo sabemos, pues le ha sido absolutamente fiel a Andrés Manuel López Obrador, y se le ha entregado, le ha hecho todos los favores que le ha pedido, se prestó incluso para tratar de ampliar su presidencia en la Suprema Corte cuando era totalmente anticonstitucional. Primero la promovió por debajo del agua, luego se hizo el mudo, ¿verdad? Dejó correr y cuando vio que las cosas iban totalmente en contra e iba a ser el ridículo, pues se hizo para atrás. Sinceramente, jugarretas que todos sabíamos que estaba jugando, pero que él estaba por debajo, promoviendo junto con el presidente López Obrador. En fin, ahora ha renunciado y claro, también mirando a su futuro político como un buen ambicioso que es, que está buscando posiciones y ya no quiere hacer el ridículo, ¿verdad?, votando ahí en la Suprema Corte al lado, pues de Yasmín Esquivel y de Loreta Ortiz, haciendo un trío realmente infame, deleznable en la Suprema Corte. Entonces, bueno, se quita de ese papel tan horrendo que estaba jugando últimamente, y le deja espacio al presidente para que ponga a alguien más que se preste a ese servicio. Y él, por supuesto, Arturo Saldívar, mirando al futuro, a su futuro político. Faltaba más, ¿verdad?